Hola gente, yo estuve acá, Julián Domínguez, o también conocido como Dean Aftar. Acá les voy a decir un... ¿Qué va a tratar este canal? Sería un bloque informativo. En este canal voy a jugar juegos. Juegos, juegos de computadora o de cosplay o lo que ustedes quieran. Ustedes solo me tienen que dejar en los comentarios qué juego que juegue y ya está, lo echaré aquí y lo avisaré por feo y por cierto, cuando lo jugaré y cuando lo subiré. Y bueno, espero que les haya gustado. Denle me gusta, que si han notado el botón de denle me gusta, acá denle el manito arriba nomás, que acá les va a aparecer. Suscríbanse que está siempre en el mismo lado, acá, acá abajo, acá. ¿Te dieron? ¿Te dieron? Muy bien, me alegro por vos. Y bueno, nos vemos en la próxima.